El movimiento de cuarto y quinto paso es lo más contundente en contra de las adicciones actualmente en México y Latinoamérica. Personas que dejan las adicciones, reducen la neurosis y abandonan las actividades delictivas. ¿Cómo se originó este movimiento? ¿Quién lo inició? ¿Bajo qué antecedentes? ¿Qué obstáculos se tuvieron que vencer para que este movimiento prevaleciera? No existe otra fuerza que tenga los mismos números de recuperación que maneja el cuarto y el quinto paso. Cada fin de semana salen miles de personas con la emoción y la convicción de cambiar su vida en un esfuerzo titánico de solamente tres días. En el año de 1991 tenía seis años. Mi padre militaba en el grupo Los Insurgentes. Era padre soltero, por eso yo lo tenía que acompañar a sus juntas. Yo me quedaba en el anexo o despacho del grupo, haciendo mi tarea o dormido. Ahí llegó Nacho Quintana a dar las juntas de preparación del cuarto y el quinto paso. Hoy, 23 años después, soy una persona que no bebe, no fuma, no sufre de soledad, no tiene adicciones, no soy un delincuente, tengo una familia y creo firmemente en Jesús. Con eso, doy testimonio de la eficacia de este movimiento, que también sirve como vacuna para todo lo que mencioné anteriormente. Veamos cómo empezó esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la entrevista con el señor Ignacio Quintana, iniciador del movimiento de cuarto y quinto paso. Nachito, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Pues es un placer tenerte aquí en tu casa y estamos llenos de inquietudes, queriendo saber más acerca de tu movimiento. ¿Podrías platicarnos qué antecedentes espirituales se dieron antes de lo que es la experiencia en sí? Antes de la experiencia, los antecedentes espirituales fueron en el grupo Ansures, yo conocía un sacerdote jesuita, padre Álvaro, y él me ayudó bastante, él hacía unos retiros espirituales en Tepoztlán y ahí me enseñó varias cosas de la cosa espiritual. Y luego aparte se remató con un grupo cristiano al cual por accidente yo acudía y tuve la fortuna de que la mamá del pastor hiciera la experiencia con nosotros. Y ahí se remarcó más la situación espiritual porque yo me di cuenta de que el movimiento debería ser en cuarto y quinto paso y no en la religión. Estamos en la parte de los antecedentes de la experiencia espiritual. ¿Podrías decirnos algún antecedente familiar que haya implicado en la experiencia? Sí, cómo no. El antecedente familiar, como se sabe, de todo alcohólico, pues tuve que fondear demasiado. Yo de profesión soy ingeniero civil y en el medio de la construcción pues se toma demasiado. Y yo pasé por todas las etapas de un alcohólico crónico, de faltar a veces una semana de trabajar, perder trabajos y ya síntomas de delirios auditivos, visuales. Gracias a Dios no viví el delirio en Tremens, pero casi, casi estaba en esa etapa. Para esa etapa me iba a ayudar uno de mis hermanos que estaba estudiando médico. Tengo 10 hermanos, yo conmigo somos 10 y el más pequeño es de profesión médico y me quiso ayudar siempre. Yo creía que me iba a ayudar con la cosa médica de inyectarme de estroza y su erito y todo eso. Y pues no me dejé. Y cuál es la situación que él tuvo que, dicen que unos tienen que morir para que otros vivamos. Él tuvo que regalarme su enfermedad y el cáncer. Y como dice ahí, entre charlas a sociedades médicas, así como el cuerpo del canceroso se viene abajo, así está el espíritu contricto del alcohólico como yo. Yo recuerdo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, yo ya había ido al grupo Garibaldi después de una borrachera asquerosa de Cuernavaca, Acapulco y regreso. Y como una semana y con lagunas mentales profundas, llegué al grupo Garibaldi confundiéndolo como una piquera a la cafetería. Ahí me recibió, fue en septiembre de 1983, el compañero Rogelio Prado. Y me llevaron al grupo Garibaldi y tomé una junta. Con esa junta yo pretendía que ya podía dejar de beber. Y cuál fue mi sorpresa, que fue en septiembre y en noviembre ya estaba de nuevo borracho porque había hecho un buen negocio y como todo alcohólico se premia. Pues me premié y me tomé la primera, la segunda y la tercera y ya estaba hasta el tope. Y recuerdo que fui por un dinero de ese trabajo a Toluca y unos primos habían inaugurado una cantina y ahí me quedé tres días y viviendo como las canciones del alcohólico, ¿no? Estoy en el rincón de una cantina y todas esas cosas. ¿Cuál es la sorpresa que mi madre manda por mí? Porque iban a operar a mi hermano, el que era médico. Y yo les dije a mis hermanos, aquí está su dinero y yo me déjenme seguir tomando. Al otro día, como el alcohólico primero cuando toma da miedo y al otro día da lástima, ya me quería regresar y regresaron mis hermanos por mí. Y cuál es la sorpresa que ese día operaron a mi hermano y le detectaron cáncer. Y ahí se completa la frase, es que no se tienen que morir para que otros vivan porque fue una de las cosas que marcaron lo que yo tuve que investigar del cuarto y el quinto paso porque quedó bien marcado porque él en su transcurso de esa enfermedad lo atendía a un doctor que se llamaba el doctor Ramiro. Este doctor vio todo su proceso del cáncer y nos ayudó demasiado en la familia y nos dijo que ya no había nada que hacer y que había que darle la atención. En ese periodo mi hermano me incitaba que dejara de beber y como todo alcohólico yo juré dejar de beber y se lo prometí a él y lo cual no cumplí. Y en su tumba igual prometí dejar de beber y él muere en enero 26 de 1984 y de allí yo me pegué de lleno a los grupos de alcohólicos anónimos. Llegué el 26 de marzo de 1984 al grupo Garibalde. Todavía recuerdo que dijeron ahí hay una persona que venga por primera vez, levanté la mano y mi padrino Rogelio Prado me dijo no sea chismoso, yo le regalé el libro azul hace unos meses como se los había narrado, pero yo con una junta que había creía que se podía dejar de beber. Entonces para eso me pego de lleno a todo el movimiento de Alcohólicos Anónimos a investigar todo y ya nada más para ver el sello de esto. Como al segundo mes me sale un buen trabajo y tengo que armar una adjudicación. No, no, era una invitación restringida de una obra y tenía que acomodar todo el expediente y todos los papeles yo los acostumbro a dejar en los libros y cuál es la sorpresa que se cae toda la literatura de Alcohólicos Anónimos de los libros de mi hermano. Entonces él hasta la fecha me sigue ayudando porque yo sí creo en las cosas espirituales. Entonces ahí yo me prometo pegarme de lleno a este movimiento y a investigar las cosas. Entonces llego también al grupo Garibaldi y también una persona que me apadrina es un jubilado de la Compañía de Luz y íbamos al grupo Garibaldi, luego al grupo Poco a Poco y luego en la tarde al grupo Ansures que era de jubilados de la Compañía de Luz. Y aquí se marca suave esto porque me pego de lleno a la investigación y uno de los que me ayudó mucho en esto fue Tomás Becerril que me dijo ¿sabes qué joven tú traes hambre de programa? Investígate todo lo subjetivo, o sea todo lo espiritual del programa porque aquí todos vemos todo lo objetivo, todo lo real, por qué bebíamos y todo eso. Entonces desde esos ayeres yo me pego de lleno a investigar la cosa espiritual del programa y de ahí salgo que una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual, espíritu contra espíritus y todas las cosas que conllevan a la espiritualidad. Entonces ya antecedentes para empezar el cuarto y el quinto paso, hay siete años de investigación en eso. Entremos de lleno ahora a lo que es la experiencia, ¿cómo se empezó a dar, cómo fue esta idea de hacer una experiencia de cuarto y quinto paso? Me platicabas que tuviste alguna vivencia en los grupos cristianos, que llegaste a los grupos, que te dedicaste a estudiar, que estaba el impulso del fallecimiento de tu hermano, ¿cómo se empezó a fraguar? ¿Cómo Dios concibió esto? Ah, fácil, mira. Para esa temporada, como te decía, mi madre me apoyó mucho y como tenía el antecedente de Diego Buendía, dice, ¿sabes qué hijo? Yo tengo unos aburritos, pégate lleno a esa situación, yo sé que ahí te vas a recuperar. Y pues deja de trabajar, y dejé de trabajar como dos meses. Y me pegaba de lleno, mi día consistía en desplazarme de Cuauhticlán, Iscali, ahí a la cafetería de la Integrupal, que estaba enfrente del Bombay, a un lado del grupo Garibaldi. Llegaba a las nueve y media, de nueve y media a once y media, terapia de café con el padrino Peque, Rogelio Prado y muchos alcohólicos más. Nos metíamos a la junta de once y media a una en el Garibaldi, salíamos del Garibaldi y nos íbamos al poco a poco de una y media a tres. Luego nos íbamos en el metro, llegábamos a comer allá a los lugares de la compañía de luz, me disparaba mi cuate Peque, a veces yo también le disparaba. Y de ahí nos íbamos a la junta de las cinco a las seis y media en el Garibaldi, y luego de ahí él ya se iba a descansar, ya estaba muy cansado, y ya estaba enfermo de diabetes y de la cosa cardíaca. Y de ahí yo me quedaba a la junta de las ocho a las nueve y media, y luego también nos íbamos a la terapia de café del VIPS, ahí en los mandiles, un restaurante, ahí cerca en galerías. Y ese era mi diario vivir, aparte de eso, de que el padrino Peque me llevaba a conocer a Chava Monterrubio, porque él conocía a todos esos tipos de gentes y yo como esponja iba a sus compartimientos a exprimir todo lo que comentaban este tipo de personas. Nace la inquietud de que están los pasos y cómo practicas el cuarto y el quinto paso. Entonces había ahí ciertas cosas en los grupos que decían que era prematuro una persona de poco tiempo hacerla, porque se iba a ir a tomar. Entonces para eso me da a mí la inquietud de estudiar bien a fondo el cuarto y el quinto paso. Y desde allí me pongo a investigar. En esa época había la guía del doctor Ernesto Lamoglia, la cual era muy interesante, la desarrollé, hice mi cuarto paso. Sí me sirvió, pero no de todo allí. Bien. Allí en el grupo Amistad había una persona que hacía una experiencia, algo de cuarto y quinto paso, hacía ciento ochenta y tantas preguntas, un cuaderno, llévatelo a tu casa, velo contestando, te van apadinando. Y duró como tres meses ese proceso. Eso también me sirvió, pero me faltaba algo. Entonces para eso el padre Álvaro llega al grupo Ansures y hace unos retiros espirituales, pero lo hacía cada año. Y ahí empiezo yo a agarrar las cosas espirituales, aparte de lo que había investigado de la literatura de Carl Jung, de los grupos Oswald y donde vienen todas esas raíces cristianas. Entonces Dios me regala otra coincidencia, porque yo me iba a hacer ejercicio allí en Cuauhtlanes, Cali, en el Espejo de los Lirios, y oía música y me metía a un grupo cristiano. Y pues nomás oía la alabanza y me salía, porque yo vengo de profesión técnica, en mis tiempos Che Guevara, Movimiento 1968, yo fui activo de ese movimiento y ya sabrán, ¿no? Nada de Dios, y Carl Jung, Schopenhauer, Nietzsche y todas esas situaciones. Y la religión era el opio del pueblo. Entonces yo de Dios no quería saber nada. Y llegaban con la Biblia y lo rechazaban. Pero un día que estaba en esas cosas que pides la ayuda a todo y dicen que el necesitado va a todas y me dicen, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y pues que lo recibo. Entonces de allí yo me clavo a los grupos cristianos y llego allí, todas las hermanitas me dicen que Dios me tocaba muy bonito, el hermano Nachito. Se habían cooperado para mandarme a la escuela bíblica para que me hiciera pastor. Entonces aquí me cabe comentar este tipo de situaciones, compañeros, o auditorio más bien. De que Dios hizo los grupos de cuarto y el quinto paso precisamente para eso, porque si nos pegamos a la religión, pues mejor hace grupos cristianos y nos quitamos de problemas. Entonces yo tengo que vivir toda la situación ahí en el cristianismo y yo llegué hasta a bautizarme en aguas. Y de ahí el pastor me insistía de que yo no podía ser una persona de doble ánimo, o pertenecía a Alcohólicos Anónimos o pertenecía a los cristianos. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo pertenezco a los Alcohólicos Anónimos y hasta la fecha. Llegamos, le pasamos el mensaje a esa señora y ¿cuál es la coincidencia? Que esa señora, la padrina Pedrito, y en el transcurso del quinto paso, el Pedrito llega conmigo, yo estaba palinando a otra persona y me dice, Nacho, ¿no sabes de quién es mamá Laurita? Le digo, ¿de quién? Dice, en esa época yo dije, quizá de ser de algún político y eso, porque allí en Cuernavaca había hecho la experiencia, el que después fue procurador de justicia y también el hijo de un abogado muy renombrado, que era el de derechos humanos allí en el estado de Morelos. Dije, ¿no sabes de ser la mamá de algún político? Dice, no, es la mamá de Agustín, el pastor de la iglesia a donde íbamos. La señora obtiene el despertar espiritual y como era compañera mía, yo asistía, no regularmente, pero sí al grupo Amistad, donde ella era miembro, agarra y me dice el Pedro, ¿me das chance de decirle a Laurita quiénes somos? Sí, cómo no hay problema. Termina la experiencia, la Laurita bien agradecida, llega y me felicita, me llena de besos y todo, y me dice, Nachito, es que tú me hablaste con el Dios que yo entiendo, yo soy mazatleca, y tú me hablaste con el Dios de corazón a corazón. Mi hijo, pues fue lo que dijo ella, dice, mi hijo es bien hipócrita, dice, pues yo lo parí, y con su Biblia abajo del brazo, me habla sin groserías y todo, y que reciba a Dios en mi corazón, pues lo mandé a la fregada, dice, pero gracias a Dios, yo estoy recibiendo ahorita a Cristo en mi corazón, porque tú me hablas con el lenguaje que yo entiendo, o sea, hay comprensión. Y a los dos meses llego, me recibe la esposa del pastor, y me dice, Nachito, que Dios lo bendiga, Agustín, está que no se aclacaba porque su mamá recibió a Cristo en su corazón, y Laurita, que es mi suegra, me pidió perdón. Entonces estaban bien alegres. Entonces agarra, y llegué y me siento como en la décima fila, Agustín cambia el servicio en agradecimiento a su hermanito Nacho, y pues me sentí, ya sabrán ustedes, orgulloso. Termina el servicio y me dice, nadie no es profeta en su tierra, ahora sí todo lo que quieras para tus alcohólicos. Entonces también ahí, y hay parte espiritual, porque él me ayudó a hacer oraciones de sanación y todo lo que se practica en la religión cristiana. Perfecto Nachito, es muy interesante esta parte que mencionas. ¿Cómo fue la parte de empezar a hacer las preguntas con esto? Las preguntas para esto, ya teniendo yo siete años en el grupo, se llama otra coincidencia, me encuentro con un cuate que era el presidente, yo ya andaba en otros servicios, y me dice, Nacho, quiero que colabores conmigo, porque no hay mucha gente en el grupo Ansures, y quiero que hagamos lo que hacíamos anteriormente, que invites a personas a compartir. Eso yo lo había copiado, la verdad, del grupo Amistad, de que llevaban un tema todo de lunes a jueves y el viernes, invitaban a una persona de tiempo para que rematara con el tema. Y le digo, pues adelante. Entonces para eso, antes de llegar al grupo, nos echamos unos taquitos ahí en frente al Cine Cosmos, y un tepachito, y estaba ahí mi cuate Sabino, el cual llegó y se sentó a la mesa, y nos propuso que él estaba haciendo un cuarto y quinto paso, que si nos interesaba, lo pusimos en, le digo al Oscar, pues vamos a invitarlo, lo invitamos. La verdad, siendo honesto, yo hasta lo puse en el pizarrón, le digo, pues hace como todo alcohólico, no va a venir, y cuál es mi sorpresa que llega. Y empieza, y nos prepara, y hacemos cuarto y quinto paso. Para eso, él nada más hacía cuatro preguntas. Esas preguntas, él me dice, que la sacó, no la sacó él, sino la sacó otro compañero, Salvador Díaz. Aquí voy a hacer una pausa, compañeros, porque tuvimos una entrevista hace como tres meses, con Sabino, compañeros de, estamos ahorita en Roberto Gutiérrez, de Radio Humanismo, Rigoberto García, Sergio Miranda, y otras personas, estuvimos con él. Y él nos narró, y nos dijo, que él le tuvo miedo a la experiencia del cuarto y quinto paso, cuando se suscitó el primer despertar espiritual súbito o cataclísmico. Y se los voy a narrar. Él preparó a un trabajador suyo, él trabajaba como despechador de gasolina, y en una gasolinera, Santa María la Rivera, y no pudo ir a la experiencia, y me lo, dice, Nacho, pues llévatelo tú y ahí, que lo trabaje. Esta persona tiene ese despertar espiritual súbito, cataclísmico, como lo marca el libro de William James, en variedades religiosas, pero lo malo es que era hermano de unos judiciales de la colonia Santa Julia. Llega a su casa, y pues dijeron que iba drogado y eso, y que qué le habían hecho, lo tuvieron que llevar a un hospital, y nos andaban buscando al Sabino y a mí, y a Sabino sí lo intimidaron, y fue cuando me dijo, ¿sabes qué, Nacho? Yo de aquí me hago un lado, de cuarto y quinto paso, si tú quieres seguirle, síguele. Y hasta la fecha, señores, aquí estamos. Porque nunca le he tenido yo miedo a estas situaciones, porque yo sí he estado bien apadrinado. Porque me decían que cuando yo se mete uno en las cosas de Dios, Dios no va a permitir que se hagan cosas malas, siempre y cuando esté haciendo uno la voluntad de Dios. Si no está haciendo uno la voluntad de Dios, pues mejor haz de un lado. Entonces, por eso le seguimos, y ahí se parte Sabino de mí. Entonces, de allí yo ya empiezo a meter más cosas espirituales al programa. Desde el principio, les voy a narrar, Sabino llega y hace la experiencia con nosotros, él es mi padrino, él había hecho el cuarto y el quinto paso en forma individual, con Chava Díaz, el que le hizo las preguntas. Y luego él hace una experiencia anterior conmigo, con el doctor Leonel, y otro doctor que estaban estudiando, no me acuerdo su nombre, otro Salvador, que cuidaba borregas y todo, un gran amigo, otro Alfonso, eran seis. Y yo llego a la tercera, y hago la experiencia, y todos se ponen celosos, porque yo a la segunda, a la otra experiencia, yo estaba yo apadrinando. ¿Por qué? Porque Sabino, en el apadrinamiento, llegamos a la conclusión de que yo traía conocimientos, y él tenía conocimientos, y fue cuando conjuntamos las cosas. Y de cuatro preguntas hicieron seis. De esas seis preguntas, porque nomás se analizaban el aspecto sexual, el material, el emocional y de compañía, y resentimientos. Y nosotros ya la partimos en dos, la sexual, desde que tienes uso de razón hasta que llegas al grupo, y desde que llegas al grupo hasta el día de hoy, y la sexta que es el candado, que se ha desvirtuado por siempre, que dicen que la broma, que los pescaditos, y es el candado. Porque es, ¿qué tipo de situaciones y pensamientos te causan asco, repugnancia de ti mismo, con respecto a tus tres instintos? Para remarcar lo que se te ha olvidado, después de los resentimientos, y es una pregunta clave para el apadrinamiento, posteriormente lo podemos ver. Entonces, toda esta situación, es de que esas preguntas se elaboraron, y luego ya todas las escrituras que están por adelante, del octavo y noveno, y todo eso, ya son creaciones de un servidor, 100% reales, ya no interviene Sabino. Y la de cosa de mi cuate Sabino, pues es la cosa técnica, la cosa psicológica, pero yo le metí ya la cosa espiritual. Y más que todo, enriquecimos las juntas de preparación, en el lado espiritual, porque nomás se veía técnicamente, como psicológico, un tec psicológico, sexual, material, y ahí nosotros ya vimos, que es una obsesión, que es una posesión, y cosas espirituales, una enfermedad que solo puede ser vencida, por una experiencia espiritual, Dios nos revelará más a ti y a otros, y infinidad de otros, cuando nos apegamos a sus principios, no se puede transmitir algo que no se tiene, y todas las cosas que tuve que investigar en esos siete años. Entonces, ahí es cuando se amarra todo este método de la experiencia. El éxito de la experiencia, compañeros, es de que es colectiva, y anteriormente se hacía en plano individual. Si en plano individual, Dios se manifiesta en espíritu, pues más, cuando somos más necesitados, Dios se manifiesta con más grandeza. Y ahí parte otro aspecto espiritual, cuando más de dos personas se reúnen, con el propósito de agradar a Dios, Dios suele manifestarse, en la conciencia de estos grupos, y como nuestras experiencias, gracias a Dios, somos más de dos. Perfecto, Nachito. Estaríamos hablando que los antecedentes psicológicos vendrían de la parte de Sabino, y las personas antes de él, y ya la conformación de la experiencia espiritual, complementando con lo que tú le estabas instituyendo, por así decirlo, ya se complementa la experiencia como la conocemos el día de hoy. Con esa aportación que tú hiciste. Mérito al que mérito tiene, y ahí mis respetos para mi amigo Sabino, y con el Chava, todo lo psicológico y esto, yo le añado la cosa espiritual. Recuerdo que en el Grupo Ansures, no en el local que están ahora, sino en la oficina que está contigua, nos daban las juntas, que fue cuando nos corrieron, y como mencionas, nos fuimos a los insurgentes. A mí hay un detalle que me gustaría que le platicaras a la gente, ¿cómo se dieron las juntas de testimonios, cuando había fuerzas que querían sacar a la experiencia espiritual de los insurgentes? En el Grupo Insurgentes, hacíamos la junta de testimonios, porque regresábamos de Cuernavaca el domingo, y el lunes era junta de testimonios, pasaban la gente a decir cómo les había ido, cómo habían ido y cómo regresaban. Entonces, creó mucha polémica, porque la gente de tiempo iba a criticar y a tratar de molestar el movimiento, como hasta la fecha, hay mucha gente que se opone a todo esto. Entonces, ese tipo de personas llegaban con esa inquietud, yo le comentaba a Alejandro, a Samuel, le digo, déjenlos, no hay problema, que pase la gente a dar su testimonio, y luego los pasas a ellos, y yo paso al último, y les paso el mensaje. Y como lo narra ahí la literatura de Alejandro, y es cierto, las personas se interesaban y les criábamos la duda y se sentaban y escribían y hacían la experiencia. Entonces, el grupo Insurgentes fue un bastión para el crecimiento del movimiento, que fue donde se da el boom del movimiento. Entonces, para eso, también la gente de años se opone ahí en el grupo Insurgentes, y como dice mi cuate Alejandro, bye bye, y nos tuvimos que ir al condominio, al condominio 300, se llama, ¿verdad? Sí, así es. Condominio 300. Ahí me recuerdo que el Chicarcas de allí del grupo tenía un escritorio muy suave, y ustedes han visto que yo, para dar las juntas de preparación, pego en el escritorio, y le molesto su escritorio, y le tumbo una pata, y me corrió como a la cuarta experiencia también. Cabe aclarar que la experiencia que vive Mario Gómez con Pancho, fue la última experiencia que se hace en el grupo Insurgentes, para que quede bien claro. Entonces, ya hay un antecedente de unos 300 aproximadamente alcohólicos antes que ellos. ¿Podrías platicarnos cómo era el ambiente entre los compañeros de Insurgentes? Era un ambiente muy bonito. Me acuerdo, junto de, nos reunimos, Ansures, Valle de México, e Insurgentes, y todo, era una camaradería muy bonita, muy participativa. Compañeros, aquí me cabe mencionar compañeros como Carlos Luri, que nos apoyó bastante, de ahí del grupo Valle de México. El Insurgentes, no se diga Alejandro, Samuel, el Ernesto Valenzuela, mis respetos, eran grandes compañeros. Y era una camaradería porque íbamos, nos invitábamos a comer, a cenar, y era un ambiente muy agradable. Cabe aclarar que para esas experiencias, no se cobraba dinero al iniciar, al que llevábamos por primera vez, el que lo llevaba pagaba. ¿Sí? Era un agradecimiento bien bonito porque se regresaba a la dádiva. Y había un seguimiento muy seguido del doceavo, porque lo llevaban a su casa, lo traían, lo apadrinaban, y lo seguían, lo que se perdió con el tiempo. Posteriormente crece el movimiento y todas esas cosas se perdieron, desgraciadamente, que era lo más precioso de este movimiento. ¿Sí? Quiera Dios se vuelva a retomar, porque era una cosa bien suave. Que hasta la fecha, quedan cosas bien grabadas. Por ejemplo, de el hijo de acá, de mi amigo, un chavito allí, que tenía sus juntas allí en el grupo Insurgentes. Hay cosas como esas, y un cuadro muy bonito también allí, de una muñeca, y cosas tan preciosas que quedan bien grabadas en el corazón de uno. Nachito, cuando se mueve la experiencia del grupo Los Insurgentes al Condominio 300, tú sigues ese camino, nosotros nos vamos al taller de la compañera Luz María, después a los sótanos de la casa de Samuel, y ¿cómo se forma el grupo centro? Ah, ok. Después del grupo Condominio 300, aclarando, ya les platiqué que perjudico el escritorio del compañero que le decían el pescado, y nos corre el Condominio 300. Entonces, para eso, buscamos otro lugar, que fue la estética del compañero Rich, Ricardo, un estilista que estaba en la calle de Roldán, a un costado del grupo Amistad. y ahí se empiezan a dar las preparaciones del cuarto y el quinto paso, y empezamos en la estética. En la estética estuvimos un tiempo, yo le calculo como unas seis o ocho experiencias. Posteriormente, como ya era mucha gente, se ve otro lugar, y nos vamos a Mesones, a una vecindad, donde nos presta su departamento, el compañero Jorge Valdivia. y ahí es cuando también hace boom la experiencia, porque hay mucha gente. Entonces, llega y se forma y ya también era insuficiente, y ahí es cuando Nachito tiene que partir a Hermosillo Sonora, pero es la formación del grupo centro. En esa formación del grupo centro, a mí ya no me tocó ir a la calle de San Pablo, que se van de ahí del departamento de Valdivia para allá, pero se queda mi esposa Silvia, y ella sí es partícipe de eso. Y ahí es cuando yo me voy allá a Hermosillo, ya empiezo yo con el movimiento allá en Hermosillo, que me dan, precisamente, aquí es una cosa clave en este movimiento que les voy a narrar. Ese día que yo tengo que partir a Hermosillo Sonora, en esas épocas yo me dedico a la construcción que no había trabajo, me ofrecen el trabajo de cambiar las luminarias allá, y mis cuates me invitan y me sacan los boletos del avión, entonces, para eso, otra coincidencia, un poco desagradable, se muere mi padre, yo no estaba viviendo en la casa de mis padres, me localizan, y ese día, precisamente, fue el velorio de mi padre. Me acompaña Mario Gómez, Ricardo, Norma, Jorge Valdivia, y otros compañeros, al velorio. Entonces, en el velorio, yo le comunico a mi madre que tengo el trabajo y que tengo el avión para las siete de la mañana, me recuerdo muy bien, y me dice, hijo, primero es lo primero, no tenía programa, ¿no? Y dice, vete a trabajar y yo le digo a tus hermanos y a tu familia que no te puedes quedar a la sepultura de tu padre. Entonces, para eso, yo dejo, dije, ¿a quién le dejo el movimiento? Si se lo hubiera dejado a mi esposa, pues se iba a creer mucha polémica, ¿no? De por sí, muchas veces, no está visto de que se lo pase uno a una persona muy allegada. Y para eso, pues la persona que tenía un poquito más de tiempo en Alcohólicos Anónimos y que tenía más servicios porque había sido servidor del grupo Concordia, era Mario Gómez. Me recuerdo que nos regresamos al departamento de Valdivia a preparar mi maleta ahí con mi cartón de FAF y un lazo y la poca ropa que tenía y ya sacamos y ahí le dejo toda la situación, le subrayo la literatura a Mario Gómez de cómo debe dar las juntas de preparación y todos los puntos sobre la experiencia y le dejo todo lo que yo sabía y le dejo subrayada. Hasta me recuerdo hasta la fecha llevan siete libros que eran los doce pasos, las doce tradiciones, las hojas sueltas, tal como la B-Ville, tres charlas a sociedades médicas, alcohólicos llegar a la mayoría de edad y otros folletos. Alejandro lo narra y yo no lo daba con siete libros, lo daba con toda la literatura y ponía toda la literatura en el escritorio porque los siete años de experiencia de investigar no fueron de a gratis y sabía dónde estaban las cosas. Entonces lo que le dejo a Mario es una guía, una receta de cocina y es cuando lo dejo a él, lo hago portador del conocimiento de lo que yo había adquirido y lo dejo como responsable del movimiento aquí en México. Nachito, llegas a Sonora, ¿qué sucede cuando llegas a Sonora? Ah, fíjense, llego y ya se me imaginarán, ese día están sepultando a mi padre, a mi padre los sepultaban a las once, hay dos horas de diferencia allá en Hermosillo, o sea, ayer eran a las nueve de la mañana y cuál es la sorpresa que llegamos con mi cuate Dubós y pues es alcohólico activo, el calorcito del mocillo y se mete a una cantina que para refrescarse yo pues con el refresquito y con la pena se enamora ahí de un tanquecito de esos rotoplas de 150 litros con un labio colorado y se va y yo aprovecho y busco un grupo y llego a un grupo y me desahogo y aparte paso el mensaje de cuarto y quinto paso, ese es en octubre compañeros y de ahí se pegan dos personas luego luego conmigo y empiezo la labor, los preparo y para diciembre estamos haciendo la primera experiencia. Para esto yo en ese inter de octubre a diciembre Mario Gómez me hablaba por teléfono para pedir mi opinión o asesoría sobre cuarto y quinto paso y en esa primera experiencia me recuerdo bien que fue el 12 de diciembre llega él pero llega con su esposa en aquel tiempo Esperanza ¿sí? no Norma ¿sí? y llega y escribe Esperanza allí en Hermosillo en esa primera experiencia desde ahí me agarró un poquito de aberración mi amigo porque Esperanza me hablaba por teléfono y Mario me decía ¿qué te pasó? pues es anonimato mi cuate ¿sí? y de ahí empieza la dificultad ¿sí? se hace la primera experiencia en diciembre y posteriormente íbamos a un grupo que se llamaba Billy Bob y ahí nos dan chance de hacerlo y nos corren y para marzo de 1993 se arma el primer grupo también llamado Una Solución en Hermosillo Sonora y se hace el boom y ahí me agarran la aberración los señores Gili que eran los chicarcas de los grupos tradicionales porque empezamos el movimiento de cuarto y quinto paso y me recuerdo bien que los grupos tradicionales en Hermosillo eran 50 y para unos 7 meses ya nosotros teníamos 16 grupos en Hermosillo contando Guaymas y X otras ciudades cercanas y ahí empieza la controversia hora en Hermosillo con los celosos de los tradicionales de allá de Hermosillo posteriormente les voy a narrar las dificultades que tuvimos por ese tipo de gente fueron muy fuertes porque la envidia compañeros provoca muchas situaciones y siempre la va a provocar cuando tú creces espiritualmente vas a tener la lucha espiritual a través de la envidia y de la inconformidad de muchas personas viendo el acervo documental que hay de esos momentos de la experiencia pude conseguir una bitácora de aquellos años de la cual está apareciendo datos e información en la pantalla en este momento veo ahí que hubo situaciones difíciles que hubo quien incluso puso una denuncia por violación por una supuesta violación y vemos que los grupos los derribaron y vemos que hubo problemas fuertes yo entiendo que la experiencia espiritual al ser algo tan importante pues tiene que encontrar cierta resistencia del enemigo pero a mí me consta que nunca te has amedrentado pero en una situación ya de índole penal pues cualquiera se acobardaría que podrías platicarnos que pasó ah para eso compañeros como les decía aparte de Hermosillo pasamos el mensaje Ciudad Obregón Caborca Guaymas Magdalena de Quino Nogales Santana y parte también de Sinaloa ya empezamos a llegar un poquito a Sinaloa pero este problema se suscita precisamente en Nogales Nogales es frontera y como ustedes saben la drogadicción en las fronteras es muy pesada porque ahí es ya les llaman tecatos los que conocen por allá es este heroína inyectada ya son cosas muy fuertes entonces se hace el boom y viene gente y nos reunimos todos en Bahía de Quino a hacer las experiencias para esto ya está la envidia de los señores de la central mexicana que en la cabeza los gili decía el apellido gili porque aparte que eran compañeros de la central mexicana tenían el periódico más importante de esa región el imparcial les decía que fue tal el boom en Nogales Sonora que el secretario de salud de Sonora manda a dos psicólogas a investigar qué hacíamos nosotros con la experiencia de cuarto y quinto paso llegan las psicólogas a una experiencia y me piden observar y las dejo ya cuando empieza la primera pregunta de la experiencia me dicen ¿sabe qué? nos da permiso de sentarnos a escribir se sientan a escribir a una la padrinó mi esposa Silvia y a la otra la padriné yo de esas personas que quedan en el olvido que no se paran en el grupo pero que gracias a Dios agarran la experiencia y les basta para su situación no del todo pero les sirvió de algo entonces en Nogales Sonora hay una señora de muy buen ver y traía a todos los compañeros en aquella época estaba de moda la Suburban último modelo y traía a todos sus dociavos los hospedaba en un hotel de cinco estrellas en Hermosillo y les platico todo esto porque se relaciona con esta situación esta señora era amante de un narco muy poderoso después ella me lo contó por eso lo estoy narrando ya cuando pasó los problemas que me están diciendo Alejandro se suscitan porque este señor le dice a la señora si le sigues allí te voy a poner en la torre y no le hizo caso y siguió con el programa entonces dijo le voy a poner en la torre no nomás a ti sino a todas las personas como les comento entonces este se reúnen en el periódico el imparcial y el señor narco y nos preparan una situación nos mandan a la experiencia a una persona de preferencia diferente sea un gay y nos acusan de que lo habíamos violado fue y le hicieron el examen en Nogales y nos andaban buscando la PGR para eso gracias a Dios Dios siempre ha orado en este movimiento en el grupo había un abogado que defendía ese tipo de situaciones y luego luego me amparó entonces con eso yo andaba con toda la plena libertad y fue duro el golpe porque nos acusaban de que usábamos hacíamos este ritos satánicos que hacíamos sacrificios de guajolotes y gallinas que nos hurrábamos en la Biblia y muchas cosas muy difíciles gracias a Dios esas se aclararon con lo que les comentaba fueron a consultar con el secretario de salud y les dijo señores yo tenía la misma duda de estos señores y espérenme tantito llama a las dos psicólogas y las dos psicólogas dan fe de que nuestro movimiento está bien estructurado y bien amparado con método científico y todo y nos amparó para eso también nos ayudó mucho que la playa que nos prestaban allá en Bahía de Quino cuando no podíamos allí en Bahía de Quino porque había turismo nos prestaban una playa privada que también era de las que habían decomisado del narco y lo había decomisado el que era el arzobispo Quintero Arce van y lo consultan y este señor también nos mandaba gente a hacer la experiencia y fue la que nos dio el espaldarazo más fuerte y dijo mis respetos para esos señores salvan vidas yo tenía las dudas que ustedes tienen los investigué y mis respetos hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios o sea por el lado espiritual y por el lado técnico quedamos amparados y se solucionó el problema pero para eso tuvimos que vivir se imaginan el miedo y todas las situaciones no hubo miedo gracias a Dios les mentiría que miedo natural pero no así patológico ¿no? de que ¿qué hubiera hecho yo? si me hubiera traído el miedo pues suspendo las experiencias al contrario la seguía haciendo en contra de la voluntad y el licenciado me decía no te estás exponiendo mucho Nacho y me acuerdo que todavía cuando estaba todavía no se aclaraba bien hicimos una experiencia en Bahía de Quino entonces para eso hicimos una experiencia juvenil y iban jovencitos y fueron los que me dieron otra situación porque llegaron y nos fuimos a hacer la experiencia y estábamos en la oración y llega la policía de Bahía de Quino llega el comandante me subió a una camioneta a mí y a otras tres personas y nos lleva y pues ya nos meten ahí a una celda y cuál es la sorpresa que el que nos salva son los jóvenes porque los jóvenes empiezan a hablar con el comandante y para eso llega el papá de los de dos jovencitos que frisaban me recuerdo uno como once años y el otro doce y dice ¿usted cree señor que yo voy a dejar a mis hijos que hagan estas cosas? me acuerdo que el comandante me dijo ¿sabes qué? vete pero ya no te pares por aquí ahorita y me voy a echar yo el trompo a loña así vulgarmente me dijo y me dejó libre pero pues como quiero narrar las cosas que cuando tú haces bien las cosas de Dios Dios te protege y te manda cosas por todos lados ya posteriormente se aclaró el caso y ya nos seguimos trabajando pero en este movimiento siempre ha habido mucha lucha de ese tipo y muchas veces yo creo que la lucha no es el exterior es más el interior de personas que les causa polémica envidia y me dicen que Alcohólicos Anónimos no lo perjudica el exterior lo perjudican los fariseos hay algunas cuestiones para mí importantes la gente piensa que cuando vivimos todo esto de los inicios algunos más los místicos ¿no? tienden a decir que estábamos en un momento espiritual y que en eso una esencia y que cayó un rayo y que un ángel llegó con la encomienda y te dijo Nacho tú has sido escogido y yo les refiero que para nada fue algo muy natural muy normal y lo que menos pensábamos es que fuera a tener tanta trascendencia toda la bronca que se ha habido con las autoridades que no entendían el movimiento en ese momento con los compañeros de Alcohólicos Anónimos que a pesar que somos consecuencia del trabajo de ellos pues nos rechazaban nos señalaban decían que eso no eran Alcohólicos Anónimos o sea todo lo que tú enfrentaste y que veo que lo platicas de una manera tranquila y apacible pero que en su momento tuvo que haber tenido unos momentos amargos yo te pregunto sin ese misticismo ¿cómo se dio lo de las hojas blancas? Fíjate que en este aspecto no hay una razón mística ni nada de esto fue por necesidad te voy a decir por qué en esa época si te recuerdas yo tenía un despacho ahí en la avenida Chapultepec y llevábamos a los escribientes y antes de pegarnos con el insurgentes se veía una cosa no había recursos económicos la verdad entonces ¿cuál era la situación? que yo iba por las hojas de mi despacho y las sacaba y hasta con lápiz lo hacíamos no con pluma tenía lápiz allí bastantes y por eso lo hacíamos en hojas blancas y eso claro que se le encontró la cosa mística pues yo no estoy en contra de eso yo digo que es más práctico un cuaderno para que no se les vuelen las hojas y sea más práctico y no tengan porque muchas veces están escribiendo se les manchan se les vuelan viene el aire pero es cosa de cada quien también me cuestionaban sobre la luz la electricidad las velas cuando empezamos en Plaza Pericón si te recuerdas pues había electricidad había todo había focos entonces ya cuando nos fuimos a las haciendas pues no había electricidad que tuvimos que hacer apoyarnos con velas y así pasaron las situaciones de todas las situaciones de cómo se fueron modificando la experiencia pero en la esencia es es esa no es que yo le haya dado un toque místico a esas situaciones entonces es era como un simbolismo de decirle a la persona ¿sabes qué? mira Dios ya te limpió de todo tu malestar porque haces un inventario de todo lo negativo de tu vida se supone que quedas limpio y se los dábamos como un simbolismo así está tu vida ahora si tú la quieres manchar manchala ¿sí? porque el problema no es hacer el cuarto y el quinto paso quedar limpio sino el problema es que te vas a enfrentar a la realidad y en ti consiste en si echas a perder todo lo que Dios te regaló o tratas de hacer las cosas conforme a su voluntad es el significado de la hoja el éxito de esto es que nosotros no vamos a ver a Dios lo vamos a sentir a sentir porque si mi programa es espiritual yo voy a concebir al Espíritu Santo a través de Cristo ¿sí? y si yo voy a concebir al Espíritu Santo el Espíritu Santo no tiene forma sino es energía y es espíritu y por eso compañeros muchos de nosotros hemos tenido un despertar espiritual pero no lo creemos porque queremos ver una imagen queremos ver algo y si no lo has visto no te perjudes no te cuestiones lo que sentiste lo que transformó tu vida eso es Dios por eso se llama una experiencia transformadora una experiencia de conversión una experiencia espiritual ¿sí? entonces si aparte Dios te regala un regalo y te hace ver cosas fuera de lo normal bienvenido ¿no? pero si tú transformaste tu vida ese es Dios fue la energía transformadora por eso se llama experiencia de conversión experiencia transformadora ¿alguna vez te opusiste a que personas que no fueran de programa vivían una experiencia como esta? para nada yo soy el culpable y por eso tuve mucha controversia compañeros ¿por qué? precisamente se suscita en el grupo insurgentes y en el grupo este Valle de México había los llamados grupos Alanón entonces iban los alcohólicos y una esposa ni militaba en Alanón por cierto me acuerdo que se llamaba Julio un licenciado llega su esposa y me dice ¿sabe qué? yo quiero vivir lo que vivió mi esposo yo no he venido al grupo ni sé no 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 sé nada de su programa pero yo quiero vivir eso entonces yo me pregunté ¿sabe? ¿quién eres tú para negarle la entrada a este tipo de personas? y tuve que aceptarla y me agarré y tuve que investigar más el yo ser responsable le dice cuando cualquiera y donde quiera y no dice que sea alcohólico y fíjense que esto es tan precioso porque tenemos un potencial enorme de nuestro programa que todavía no lo explotamos cuando le confieren el premio Lásquer Alcohólicos Anónimos en 1951 dice párrafos hasta abajo algún día los historiadores reconocerán que Alcohólicos Anónimos es una aventura pionera para la solución de las innumerables enfermedades que están matando a la sociedad y ese día ya llegó compañeros porque nosotros no en nuestro grupo por eso no nos quiere la central mexicana porque no salimos del contexto no nomás hay alcohólicos hay todas las adicciones y con sustancia y sin sustancia ahorita está de moda la ludopatía la esquizofrenia en la paranoia personas que matan en una escuela y que no son alcohólicos ni drogadictos y que gracias a Dios llegan a este movimiento y ya no lo hacen personas que son sicarios que no han tenido contacto con el alcohol y esto y hacen la experiencia y dejan de matar ¿sí? entonces ¿cuál es la bendición de nuestro programa? que nosotros estamos adelantados a la historia compañeros porque no nada más vemos personas con alcoholismo y drogadicción sino vemos todo tipo de adicciones vuelvo a repetir con sustancia y sin sustancia perfecto yo soy de las personas que pues trato de entender todo y a mí me agrada la parte espiritual sobre todo de las experiencias del cuarto y quinto paso yo no dudo que Dios haya escogido esos procesos para que acabaran siendo las hojas yo no dudo que Dios haya escogido que haya todo lo que conocemos ¿no? en lo particular exageraciones como que no pueden tocar el agua porque se les va la esencia o que a fuerzas tienen que pasar hambre para que no pierda la esencia espiritual yo no comulgo con eso nosotros que lo vivimos hace tantos años sabemos que lo más importante es la oración el pedirle a Dios la presencia del Espíritu Santo de Dios porque un inventario moral se puede hacer con el terapeuta y una experiencia espiritual únicamente en cuarto y quinto paso por el momento eso es todo lo que vamos a platicar más adelante tendremos una entrevista más amplia más cómoda con Nacho no nos extendemos porque sería imposible poner tanta información en un video de tiempo razonable nomás quería hacer una aclaración darle un mérito a una persona que intervino mucho en la cosa espiritual y que está olvidado y que es Ricardo el estilista el cual que metió la alabanza y el que metió oración ok esperemos que donde quiera que esté Ricardo pues esté bajo la gracia de Dios ha habido muchas personas que han participado en esta experiencia y hablar de nombres pues es interminable ¿no? es interminable y cada quien tiene su lugar y Dios sabe que encomienda y que dadiva le dio a cada quien y será él quien los recompense y los premie como se lo merezcan algo muy importante es no perder la fraternidad el que nosotros algunas veces tengamos opiniones distintas no es impedimento para que seamos amigos ojalá algún día nos podamos reunir las fracciones de un lado y de otro y podamos simplemente convivir yo les mando un abrazo soy Alejandro Castro felices 24 horas estamos ubicados en la calle de Coahuila 223 el edificio donde estaba el grupo los insurgentes en donde se vivió la primera experiencia de todas las experiencias de cuarto y quinto paso vamos a dar paso para platicar con el señor que era el conserje y actualmente sigue siendo trabajador de este edificio a ver si es verdad que nosotros militamos aquí y que nos cuente cuantos años tiene él conociéndonos adelante que tal buenas tardes estamos aquí con don Lino buenas tardes buenas tardes si puede decir su nombre si soy Lino Rosas Peña cuantos años tiene usted laburando aquí señor Lino 48 años 48 años así es y se acuerda usted de mi claro que si claro que si como no ok se acuerda cuando estaba en insurgentes en que piso estaba en insurgentes en cuarto piso estaba durante muchos años estuvo ahí así es es verdad que llueve el tesorero así es el mejor tesorero que ha habido muchas gracias muchas gracias pues don Lino es un placer muchas gracias hasta luego que esté bien fácil así solo un aliento solo un suspiro de ti para aliviarme para sanarme Jesús levántame levántame de aquí levántame levántame solo un aliento solo un suspiro de ti para aliviarme para cantarte mi amor y lléname y lléname de ti y lléname mi alma y lléname mi sangre y lléname mi mente hasta los huesos de ti todo mi ser Jesús levántame 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 perdóname perdóname Perdóname, perdóname Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname 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 Gracias por ver el video